Alquimia con Virginia Blanes Hola, hoy elijo compartir contigo algo que me parece bastante trascendental, si queremos realmente dar un pasito o un gran paso en el camino de la conciencia. Hoy voy a hablar de nuestra mente porque a lo largo de tantos años en mi trabajo he escuchado muy a menudo como las personas se cuentan a sí mismas que no pueden dominar su mente, que no pueden salir del bucle del pensamiento negativo, que no pueden dejar de angustiarse por las elucubraciones que se desarrollan entre comillas en su cabeza, de futuros fatales y de memorias cargadas de emociones y sufrimientos. Y bueno, supongo que como todo en esta vida, el que seas o no seas capaz de dominar esa parte de ti, depende de tu compromiso y de tu responsabilidad. Es, desde mi punto de vista, imprescindible que tengamos conciencia de nuestra mente y que tengamos un dominio sereno de nuestro pensamiento para no convertirnos en sus víctimas, para no permitir que las peores pesadillas que nunca tienen por qué ser realidad se conviertan en nuestras circunstancias. Pero hoy a lo que te invito es a que lleves tu atención conscientemente a un detalle muy importante. Tu mente no son tus pensamientos. Tus pensamientos no son más que una cascada que ha perdido el control de sí misma, de memorias, de pesadillas o de anhelos. Pero sean lo que sean, tus pensamientos son temporales. Pueden estar muy cargados de drama o de euforia o de anhelos o de miles de cosas. Pero no son tu mente. Y desde luego no son tú. Tu mente, y el ejemplo más gráfico y más claro que se me ocurre es el que te voy a poner. Tu mente es como el cielo azul. Tu mente es ese cielo absolutamente limpio y neutro, claro y sereno, que a veces está empañado por nubes. Esas nubes son tus pensamientos. A veces las nubes no permiten que se perciba nada ni un poquito del azul del cielo. Pero eso en ningún caso impide que el cielo se mantenga sobre esas nubes. Incluso si has volado en avión, lo habrás experimentado, cómo vemos ese cielo y ascendemos y ascendemos y atravesamos una capa de nubes, a veces blancas y esponjosas y hermosas, y emergemos a otro cielo aún más azul, aún más neutro, aún más limpio brillante. Evidentemente es necesario un ejercicio de compromiso, de disciplina y sobre todo de atención para poder emerger de ese cúmulo de nubes oscuras y darte cuenta de que antes de esas nubes tu mente estaba ahí y después también permanecerá ahí, esperando que tú lleves tu mirada a ese centro que es tu mente real, poderosa y apacible. Esa mente que no juzga, que sólo observa, que sólo es testigo. Como digo, depende únicamente de ti caer prisionero de la creencia de que tus pensamientos son tú, de que tus pensamientos son la realidad y desde ahí crear y recrear todo lo nefasto, todo lo tóxico que puedes ir cargando en esas nubes, o entrar en el juego de descubrirte y alinearte con esa parte tan hermosa que sí mantiene viva tu esencia y sí puede derramar de forma impecable tu poder esencial. ¡Gracias!